Perú ha sufrido mucho en los últimos años y especialmente en los últimos meses, pero su democracia ha ganado una gran batalla a los totalitarios con un músculo democrático y unas instituciones fuertes como ningún otro país del subcontinente. Su presidente comunista, Pedro Castillo, elegido en dudosas elecciones, se lanzó a un golpe de Estado en diciembre pasado. Quería acelerar el camino hacia un régimen narco comunista bajo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, la Alianza del Movimiento Comunista y el Narcotráfico, como los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que lo alimentaban, y los que se están gestando en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil. Pero las instituciones del Perú reaccionaron y pararon el golpe. El narcocomunismo organizó una brutal injerencia exterior con unas cartas insólitas por parte de presidentes vecinos, subversiva y violenta en las calles. Allí los muertos los quería la subversión, no los quería el Gobierno, contra los cuales eran. Pero, de momento, el Perú democrático ha vencido a las fuerzas totalitarias. Las democracias deben ayudar a fortalecer este Perú democrático y sus instituciones, y no a los regímenes comunistas que lo acosan y se han llevado un enorme revés al no poder llevárselo a su campo, que es de lo que se trataba. Vean, por lo demás, señor Borrell, a su mimado Lula, a ese tan elogiado Lula, ahora el gran aliado de Rusia y de China, el enemigo de Occidente, el que va a proteger a toda la subversión en el subcontinente aquel. Y a ver si aprendemos un poquito de todo ello. A ver si aprendemos un poquito de todo ello. Que lo vamos confirmando todos.